¿Qué has aprendido de los otros centrocampistas en el equipo y qué piensas de ello? Como has dicho, hay muy buenos centrocampistas en este equipo y intento jugar lo mejor que puedo. La pregunta es, ¿cómo se siente, habiendo jugado todos los jugadores con una escena de escena? Dice que me gusta mucho y me encuentro muy bien. Hola, Jordi Grau de TV3. ¿Dónde te sientes mejor jugando, de medio centro pivote o de interior? ¿Y cómo crees que te adaptas mejor cuando el equipo juega con tres mediocampistas o con doble medio centro? Es una pregunta interesante. ¿Cómo se siente mejor jugando en el campo? ¿En qué sistema? Dice que se encuentra muy cómodo en cualquier posición del centro. Pero mejor hacer esta pregunta al entrenador. Bueno, eso es todo por Franca de Jong, el FC Barcelona primer año midfielder. Y coming right up, should be any second out, will be Ernesto Valverde. Adiós. 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 Gracias. 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 And welcome back. We are just about to begin Ernesto Valverde's press conference ahead of Wednesday's match versus Borussia Dortmund. Kickoff at Camp Nou is set for Wednesday night at 9 p.m. Central European time. Good afternoon everyone. Let's begin the press conference with the team of the club, Ernesto Valverde. Please please, name and a half of each question. A question for turn. And silence the mobile phones. Thank you. Good afternoon, Ernesto. Paul Martinez from Barça TV. Good afternoon. I'd like to ask you if the match is the most important for the season. Or, just to say some other way, what importance it gives you to achieve the win and classifying you as the first in the group? Thank you. The question is how important is tomorrow's match? Para nosotros, para ellos, para la clasificación, también es cierto que venimos en una posición de ventaja y que en caso de ganar seríamos primeros de grupo. Entonces tenemos una oportunidad que queremos aprovechar. Además tenemos a nuestro público en casa. Somos un equipo en casa fuerte y desde luego el premio es enorme. También contamos con que ellos son un buen equipo que viene aquí con la intención de jugársela porque tiene que perder, claro, pero en el sentido que tiene el último partido en casa y valorará exactamente lo que tiene que hacer. Pero en cualquier caso es una buena oportunidad para ambos, para nosotros desde luego y para ellos también, imagínate. El coach ha dicho que es un partido importante para ambos equipos, pero estamos jugando en casa en frente de nuestros fans de casa. ¿Qué están perdiendo para realmente ir esta temporada? Y sabemos que siempre va a ser así, porque si no es por una cosa va a ser por otra. Entonces ahora venimos de ganar un partido en el que hemos sufrido mucho, en el que se nos puso el partido cuesta arriba y le dimos la vuelta al final. Pero fue un partido muy sufrido y ya sabemos que aquí se nos exige ganar, dar una lección de fútbol en cada partido y a veces es complicado y a veces no lo conseguimos. Entonces, pues bueno, ahora lo bueno que tiene el fútbol es que cuando se habla mucho siempre hay un partido más en el que te la tienes que volver a jugar y los que nos la jugamos somos nosotros. Entonces estamos ahí para darle, para intentar hacer un buen partido, sobre todo para ganar, para que nuestra gente esté contenta con el juego que hacemos y con la victoria. Y sabiendo que el partido es importante, queremos la ayuda de todos. He said that people talk about their play, regardless of what happens, they're coming off a come-from-behind victory on the road. And they're focused on tomorrow's match, going out and getting the win. Do you think the team is, you're getting everything out of the team that you can and what can be improved? Of course there are things we can do better. También tenemos que fijarnos, de la misma manera que podemos fijarnos en cosas que tenemos que mejorar, en cosas que tenemos que asentar. En el sentido de que el partido tenía mucha dificultad, logramos dar la vuelta. La actitud de nuestro equipo fue buenísima porque nunca le perdimos la cara al partido, aún sabiendo los problemas que estábamos teniendo. Y también tenemos que valorar esas cosas. Y también tenemos que mirar las cosas que hacemos bien, como nuestro campeón por el fin de semana. Para que eso no se nos vaya de la cabeza. No sé qué te parece a ti esta opinión de Don Luis Suárez y cómo valoras la situación de Sergio este año. ¿Qué piensas de la crítica que se sustituen a Sergio Busquets demasiado? Cuando él es un iniciante, yo sublo a la parte. Cuando él es un iniciante, yo sublo a la parte. Y seguramente cada uno tendrá su opinión, y me parece genial. Todo el mundo tiene su opinión. Uno, que soy yo, y tomo en función de lo mejor que considero para el equipo. Si le dejo a Busquets en el campo y cinco minutos después le sacan la segunda maría y le expulsan, y nos quedamos con diez, pues habría otras personas que opinarían en otro sentido. Entonces, es imposible contentar a todo el mundo. Es difícil hacer a todos los felices si Busquets estén en el campo y no sublo a la parte y él obtiene la segunda maría y la suspensión. La gente me va a arruinar por eso. Incluso con goleadas. ¿Y qué es lo que le ocurre fuera? ¿Cómo baja tantos enteros y cómo tenéis que sufrir para sacar adelante esos partidos? ¿Se ha valorado de alguna manera esto en el vestuario? Sí. Intentamos mejorarlo, desde luego. Es algo que hemos repetido en momentos determinados. Es que hemos tenido dificultades. ¿Qué tienes que hacer para asegurarse de mantenerse a algunos de esos juegos que has perdido este año? Tenemos que trabajar en ello. Estar muy bien, estar muy mal. Después estar un poquito mejor, luego estar un poquito peor. Pero lo que no nos tenemos que desviar demasiado es, lo que digo por las preguntas, es que independientemente de todo esto, que mañana tenemos un partido, que tendremos la oportunidad de ser primeros de grupo. Y eso es lo que más pensamos. Es una temporada muy larga, hay muchas sub-sos y bajos, pero estamos enfocados en el match de mañana. Artur Melo entra en la convocatoria titular, se queda fuera, no viaja o se queda en la grada. No hay partes médicos. ¿Tiene algún problema Artur Melo? No. ¿Does Arthur Melo have an injury? ¿Ya ha vuelto bien de la selección? No, está bien. ¿Mister, qué tal? Carlos Escolán en directo para T4 de Radio Parca. Buenas tardes. Normalmente cuando tú juegas bien, hay muchas posibilidades que ganes un partido. La mayoría de veces, a veces, se han sacado los partidos adelante sin jugar del todo bien o con algunas lagunas. La pregunta es, si en estos momentos en que el equipo no anda del todo fino, o hay que mejorar muchas cosas, citando tus palabras, ¿es mejor ganar y ya dejar el juego para más adelante o buscáis también el juego? Lo digo porque se comenta mucho. La gente está acostumbrada a otras épocas en las que se jugaba de forma brillante. No sé si se puede tener todo o es mejor el resultado por delante de todo ahora mismo. ¿Es bien para ganar mientras jugando mal? ¿O ganar mientras no jugando bien? Y eso es jugar bien. O sea, jugar bien es cuando tú llegas muchas veces al área contraria y consigues hacer revocaciones al rival. Playing well is getting a lot of scoring chances. Si defiendes bien, atacas bien. You defend well, you attack well. We try to get the result we want through our play. We've had a lot of goals on set pieces, but it's because we've been attacking it in a position to get those set pieces. And all the other teams are trying to stop us and sometimes they do. I don't know if I answered your question. But that's it. Are you looking forward realizing that you control your own destiny in the group stage? Any of the other three teams would clearly change with us to be where we are right now. They're a great team. Dortmund. They turned around matches against Inter and won in the Bundesliga. We know they are a difficult team to play against and we're in the Champions League. Antoine Griezmann said in an interview the other day that he's still adapting to the team. What do you have to do as the coach to make him adapt completely? We're trying to give him advice. This is football. He's a great player. And he's showing that he's a great player. Some days he's more on than others. Gerard Piqué suspended. Lenglet has discomfort. Can he talk about the defensive situation for tomorrow? I didn't want to risk it with Lenglet the other day and we think that he could be ready for tomorrow. We know Piqué is out. We also have Samuel Umtiri. Todibo and Araujo are also possibilities. How does Junior Firpo look? He's responding well given the demanding situation that he's in the team. we trust him and he's been responding and been up to the challenge when we put him in there. Where do you think is the best position for Frankie de Jong as a starter. The best thing for him is to be a starter. He can play in either midfield position defensive or attacking midfielder. in that position more specific middle center and other in the interior. The truth is that I use it in that position because he descuels a lot in attack because he then super lines through his conductions and it's maybe less a position . He can play either midfield position but I think in the future I see him more as a true center midfielder. What about the Ronald Araujo? What can you say about him? He's from the academy. He's played with us. He wants to learn. He's serious. And I think he can help us because he's strong and he's quick. I'm with German media Deutsche Welle and we're doing a report on sports and politics and nationalism and you know and my question is about Pep Guardiola. You know him really well and there's a lot of talk about his future right now that after Manchester City he might return to Barcelona he might also return to Bayern Munich but there's also talk in this region that he might make the switch to politics so knowing you know him really well what in your opinion for example would make Pep a great politician? He was a great coach what would make him a great politician? madre mía yeah it's a bit unrelated so it's our topic mamma mia this is a pregame press conference question he's a great coach he's one of the best he's got he's world renowned but I can't think on his behalf I know he's a great coach and everything else I don't know much about that is there something that Arthur's not doing that you ask of him which is why he hasn't played in every game he's been a starter in a lot of games look at Ivan Rakitic and Alenia I think every player has their own qualities and it also depends on the match he's a hard worker and he's going to play more of course De Jong said that the players are speaking among themselves that they have a lot of things to improve but that things aren't that bad seems that they're admitting that there are games that they're playing poorly of course when we don't play well there are things we have to improve but you need perspective we won at Leganese this past weekend last year we lost and other times we've won and not played well we have to learn from the games that we don't play well in that's what this is about we don't need to jump off a cliff when we don't play the way we want to we're first in La Liga we're first in our Champions League group and we want to keep going down the path that's it that's it the team is training at 7pm Central European time about two and a half hours away the first 15 minutes can be watched live on FCBarcelona.com thank you for joining us thank you for joining us